Muy bien, es momento de saludar a nuestras primeras invitadas y conocer la primera propuesta para este sexto programa. Por si no te quedó claro, chiquita, el sexto. Les damos la bienvenida y les agradecemos por estar aquí a Patricia Velázquez y a Ali Rossini. ¿Cómo andan? Nos van a comentar un poquito acerca de Alicia en Frikiland. Sí, gracias por invitarnos. Alicia en Frikiland, bueno, es una aventura. No, pero bueno, ponenle que sí. Bueno, primero somos las reinas en esta aventura, así que bueno. Somos parte del elenco, un elenco que es bastante grande. ¿Quién le corta la cabeza a quién? Ambos cortamos la cabeza. ¿Quién corta la cabeza? Para conocer la historia, ¿está basado o es la historia de Alicia en el país de las maravillas? Sí, es una reversión. Y bueno, la producción de Blah Producciones de acá de Santa Fe, compramos los derechos y bueno, es una reversión de la historia, digamos. Claro, hecha por Rando Creativos que es una productora muy buena de Buenos Aires y nosotros, bueno, ahora Blah Producciones tiene los derechos y le estamos haciendo acá en Santa Fe. Y ojalá que en otros lugares también, ojalá se ve que en otros lugares también. Y con el grupito este de Blah Producciones que hace un tiempo ya que vienen ustedes con esta obra también, es algo, se juntaron ustedes, fue un grupo de teatro que se armó, ¿cómo es que se crea esta productora? Y se crea a partir de, bueno, el mentor de todo esto que es Juan Pablo Porretti. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empezamos a, también tenemos clases, tomamos clases y bueno, y la productora es quien, bueno, está trabajando con distintas obras, sobre todo obras musicales. Alicia en Friquilán es una obra musical, que eso también está bueno aclararlo. Es una obra musical para toda la familia, que es una propuesta increíble para este mes de julio. Sí. ¿De qué manera podrían invitar a la gente a ver esta obra sin que la gente piense que va a ir a ver a Alicia en el país de las maravillas? ¿Qué tiene distinto? Claro, porque esta aventura de este adolescente es rara, vamos a empezar por ahí, le pasan cosas, como a todo adolescente, pero bueno, resulta que le pasan más cosas todavía y entra en un mundo friki. Y bueno, le pasan cosas y nada, no vamos a decir nada más porque eso es... Podríamos decir un mundo friki para la gente que por ahí no entiende, un mundo raro, cosas extrañas, adolescentes pero extrañas. Ni que de por sí ya no fuera extraño, ¿no? Exacto, exacto, se suma un poquito más. Es fantasiosa también igual, o no, son más problemas ligados a la cotidianidad. Ponela, tiene que ver, sí, tiene que ver con friki pero cotidiano. Sí, toca temas como por ejemplo el bullying o, bueno, varias cosas. Corrientes de la adolescencia. Sí, las corrientes de la adolescencia. Y bueno, cuando se sumerge en este mundo friki empieza a encontrarse con diferentes personajes, frikis, muy frikis y hay de todo. Es como un combo de frikilandia, por eso se dice Alicia en Frikiland. Y bueno, y va, bueno, va haciendo su camino en ese lugar. Y dejamos hasta ahí porque si no estamos... No quiero preguntarse, ustedes cantan. Sí. Bailan, cantan, todo lo que tiene una comedia musical. Yo quiero saber algo. Cuando uno lee por ahí la gacetilla, en este caso que a nosotros siempre nos chusmean la gacetilla con toda la información previamente para lograr la entrevista. Vemos, hay un apartado de la gacetilla con un montón de fotos, con un vestuario. Imagino que la puesta en escena del vestuario tiene que ser tremendo también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que es una producción que, bueno, ya venimos, lo hicimos la primera vez en el 2019. Y nos fue muy bien, tuvimos mucho éxito. Y bueno, y ahora es un elenco que está renovado. Sí, algunas reinas somos más antiguas, otras más nuevas. Pero bueno, acá, esto como es freaky, estamos todos. Ay, amo por saber quién es el gato. Ah, sí. Miau. Debe estar diciendo miau, miau por ahí. Que tiene que ser alguien con la sonrisa muy grande. Ay, ya lo van a ver. Vayan a vernos, chicos, vayan a vernos. Me parece que es Iván que tiene mucha cancha en lo que es comida musical. No. No? Fáil. ¿No es el gato o fáil? Fáil, frío, frío. No, no, no. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir a ver. Porque tiene muchas sorpresas. Así que hay que ir. 14, 15 de julio, bien vacaciones de julio. Y me muero porque van a ser dos funciones seguidas. Dos funciones. Una a las 5 y otra a las 7. Exactamente. A las 17 y a las 19 horas, los dos días. Yo quiero saber, bueno, muchas cosas quiero saber. Vamos de a poco. Decían que, bueno, plantean muchas problemáticas adolescentes y demás. La obra es para público adolescente o público infantil también o quedan medio afuera los chicos. Los chicos se fascinan justamente un poco por el vestuario, por los personajes. Hay fans de algunos personajes. Así que eso está bueno. Uno por eso se sorprende porque, no sé, cree algo de lo que va construyendo en ese mismo personaje. Pero, bueno, se sorprende de que el público, bueno, encuentra algunas cosas ahí que se puede identificar. Y, bueno, les gustan más unos que otros, ¿no? Se identifican con uno más y otro. Pero, por ahí hablábamos esto y nos preguntaban, bueno, pero las edades de los chicos. Bueno, por ahí la idea de esto es compartir con la familia, ¿sí? Yo creo que una mamá, un papá, un hermano, alguien más grande puede estar identificándose con alguna cuestión ahí que pasa en este mundo raro. Y, al mismo tiempo, ese nene, esa nena de ocho años, por ahí, para tirar una edad. Y, bueno, ¿y a qué le dice seis? Ni te digo. Así que... Cada uno lo entiende desde su lugar. Sí, Cris. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Está bueno. ¿Ganaron un premio máscara en el 2021? Sí. Eso fue por las funciones que hicieron en el 2019. Sí, sí, sí. Que se estuvo atrasando ese premio y se entregó en el 2021. Sí. ¿Fue todo el elenco a recibirlo? ¿Cómo fue eso? Sí, sí. La verdad que, nada, un orgullo, una emoción porque, sinceramente, uno en todo este proceso pone un montón, digamos, en el sentido de, bueno, de cómo va, digamos, haciendo todo el proceso, ¿sí? Y, bueno, cuando uno recibe un premio, en realidad uno no hace las cosas para recibir un premio. Lo hace porque le gusta, porque lo disfruta. Y, bueno, si viene como ese plus de premio, bueno, mejor. Sí, sí, anima un poquito más a seguir esta temporada de ahora. Sí, 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 exactamente. Y nos quedaron pendientes, así que, bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Así que, bueno, los invitamos a todos para que se sumen. Bueno, 14 y 15 de julio, función, 17 y 19 horas en el Centro Cultural Provincial de la Ciudad de Santa Fe. ¿Qué se viene para después? O sea, ¿qué están planeando a nivel 20, 22, a futuro? ¿Hay algo que se pueda adelantar? O sea, no sé, ¿algo? Ah, ya es mucho, ya. No, sí, no. Ya es mucho. ¿Tienen tiempo? Porque, bueno. La verdad es que Blah Producciones, o sea, tiene, bueno, estamos trabajando con Alicia en Frickland, pero también tiene otras obras, otros derechos. Entonces, se está viendo que posiblemente sea más a futuro. Alicia en Frickland, por ahora, tiene estas dos funciones. A lo mejor surgen algunas funciones más en otros lados o en eventos. Y ahí estaremos. Pero, bueno, por lo pronto son estas dos funciones aseguradas. Son cuatro de dos días. Hay que aprovechar cuatro. Sí, sí, sí. Yo quiero saber las canciones. Estamos hablando de una obra musical. Las canciones, ¿quién las compuso? ¿Quién las escribió? Y las compuso Random Creativos, que es la productora de Buenos Aires. Ah, la que adaptó la obra. La que adaptó toda la historia y creó también las canciones. Bien. Ellos fueron los que le hicieron. Así que, vestuarios, música en vivo, baile. Alicia en el País de los Maravillas. Hay que reconocer que es una productora de Argentina. Sí. Entonces, es todo autóctono nuestro. Entonces, hay muchos guiños también argentinos. Muchos guiños de... Muchas guiños de... Muchas guiños de la obra. Bueno, nos ha pasado ya... Claro, Lila. Vayan a verla. Vayan a verla. Y eso, que somos las reinas. Hace poco vinieron los chicos que están haciendo la obra de Esperando la carroza. Vinieron los que están haciendo Noche de Reyes, de Shakespeare, que han podido hacer una reversión de Shakespeare. Poniéndole canciones argentinas, porque nosotros las fuimos a ver después. Así que, bueno, se suma en esta propuesta de traer algo que es tan popular como Alicia, pero serlo autóctono. Ponerle el toque argentino. Así que, nada, está buenísimo. Y el toque de poder traerlo, llornarlo un poco a la adolescencia actual, ¿no? Con las temáticas actuales. Eso creo que es muy interesante. Y que el niño más chiquito lo puede entender desde otro lado, como más maravillarse. Ah, mirá lo que me va a pasar. Claro. Así voy a terminar. Eso me va a pasar. Claro. Es muy interesante las charlas también que pueden pasar en la familia. Lo sé porque, bueno, es la experiencia que también tuve en el 2019, donde, bueno, hubo muchos comentarios, muchas cosas que siguieron pasando en la familia. Que no es algo que uno va solamente para entretenerse en ese momento, sino que es algo que moviliza. Que te moviliza y te deja pensando qué es lo que necesita hacer el teatro. El teatro te tiene que dejar pensando cuando salís. Hay que ir a comer, a tomar un café, lo que sea, y charlar de lo que sucedió. Las entradas se consiguen, ya para despedirnos, ¿en dónde? En el Centro Cultural. Se consiguen en Ticket Way y también se consiguen en el teatro, en el mismo teatro. El Centro Cultural Provincial. En la boletería, el teatro. Sí, la boletería. 14 y 15 de julio, jueves y viernes, de la semana que viene. Así que, bueno, chicas, gracias por venir y... Gracias a ustedes. Un éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Alicia, en Frickiland la propuesta para la primera semana, ¿no? De las vacaciones de invierno. Qué bien. Queda hecha la invitación para todos. Entonces, dos funciones, el día jueves, dos funciones, el día viernes. Faltan cinco minutos para llegar a las diez y media de la noche. La octava nota. El programa de Agenda Cultural. Música, teatro, cine y literatura. Vas a conocer todos los espacios santafesinos. Más notas y bandas en vivo. Los miércoles de 21 a 23 con Andrea Viñuela, Martín Cartelone, Nazarena Hernández y Ailén Fortuna. Por el gran multimedia de la provincia de Santa Fe. La perspectiva de género no tiene botón de pausa. Una sociedad más justa no tiene botón de pausa. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%. La más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Gladys Pastelería te espera todos los días de corrido en Boulevard Inecochía o Boulevard Inmitre. Además, en Rivadavia, Ina Ricardo Altao, nuestra fábrica. De lunes a sábados, de 16.30 a 21.30, para que busques tu torta favorita. ¿Te adhiriste a la factura digital de la empresa provincial de la energía? ¿Qué estás esperando? Cada bimestre sorteamos 50 premios de hasta 5.000 pesos de ahorro en tu factura, entre todos los registrados a la oficina virtual. Ser digital conviene. Es simple. Es práctico. Sumate. Para más información, ingresa en www.ep.santafé.gov.ar Empresa provincial de la energía de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Aire de Santa Fe. La gran radio de la región. El equipo de Aire de Santa Fe, sinceramente, tienen que sentirse orgullosos. Estoy llegando a Rosario y me vinieron acompañando desde Santa Fe todo el viaje. Desde Coronda, te acompañamos en FM 91.7. Felicitaciones por el alcance de la 91.7. Un gran abrazo. Ahora también nos podés escuchar en el centro sur de la provincia, con nuestra repetidora en Coronda. 91.7. Elegir nuestro país no tiene botón de pausa. El derecho a viajar no tiene botón de pausa. Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje. Lo que generó ingresos por 165.000 millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Te adhiriste a la factura digital de la Empresa Provincial de la Energía? ¿Qué estás esperando? Cada bimestre sorteamos 50 premios de hasta 5.000 pesos de ahorro en tu factura, entre todos los registrados a la oficina virtual. Ser digital conviene. Es simple. Es práctico. Sumate. Para más información, ingresa en www.ep.santafé.gov.ar Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Santa Fe Provincia. La octava nota. El programa de agenda cultural. Música, teatro, cine y literatura. Vas a conocer todos los espacios santafesinos. Más notas y bandas en vivo. Los miércoles de 21 a 23. Música, teatro, cine y literatura.